¿Sabías que estudiar un posgrado aquí en Europa muchas veces es más económico, más barato que estudiar dentro de Latinoamérica? En Next Step llevamos más de 5 años asesorando a cientos de jóvenes latinoamericanos en su sueño de estudiar un posgrado en las mejores universidades del mundo. Si te interesa conocer cuáles son las mejores becas para nosotros los latinoamericanos, haz clic aquí.